Uno de los guantes de látex es una indumentaria feminista que años atrás ya llevaban, se reparta al principio de la manifestación, a un par de ministras les dieron, creo que un guante, se lo pusieron y no hay nada más. Ya hay fotos de hace un año, hace dos años, de que manifestantes lo llevaban porque es una forma... ¿Podían haberlo explicado? Porque nos ha inquietado mucho a todos pensando que llevaban guantes sanitarios. Estaba, por ejemplo, la propia mujer de Pedro Sánchez y no llevaba guantes. Yo creo que hay que tener, decir este tipo de noticias porque tenemos una responsabilidad a los medios cuando a lo mejor ponemos este tipo de noticias y asustamos a la gente. La ministra lo sabía y llevaban guantes de látex, ¿no? La propia mujer de Pedro Sánchez estaba y no llevaba. Bueno, pero Pedro Sánchez previamente había ordenado desinfectar.